Estamos en el kilómetro cero de la autopista Rosario-Santa Fe, donde cerca de las 7 de la mañana ocurrió este siniestro vial, donde un camión que giró en U para retomar, se dirigía hacia Victoria, se equivocó en su recorrido y al tomar la autopista en dirección a Santa Fe, quiso girar en U para retomar hacia la avenida Circunvalación. De allí se llevó por delante una columna y quedó frenado unos 5 minutos aquí, en este lugar. Cinco minutos más tarde, como les decía, este Volkswagen Gol, desde atrás impactó contra el camión y causó la herida leve, afortunadamente, de una familia que viajaba en dirección hacia la ciudad de Rosario. Dos mayores y menores que viajaban en el asiento de atrás.